oposición denuncia ante la onu campaña de morena en su contra por supuestos traidores a la patria algo que ya hablamos en un vídeo en vivo en nuestro canal si no estuviste en ese en vivo que hicimos platicando con ustedes pues bueno suscríbete activa la campana para que así estés pendiente de nuestro próximo en vivo la cosa es que diputados de la oposición denunciaron ante la onu la supuesta campaña de odio que tiene el partido morena y que ha emprendido según la oposición el presidente andrés manuel lópez obrador esto tras impedir la aprobación de la polémica reforma eléctrica del gobierno legisladores entregaron un escrito a la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos en méxico para alertar por la campaña del oficialismo que ha colocado anuncios públicos con imágenes de opositores con las leyendas traidor y vendepatrias algo que ciertamente ya en el vídeo en vivo les dije mis razones del por qué esto está mal obviamente pues como líderes de opinión o líderes políticos morena debería de tener mucho cuidado y ser responsable con lo que publican o con lo que dicen pues en la sociedad hay mucha gente extremadamente fanática que pueda atentar en contra de la vida de los miembros de la oposición y al final de cuentas apoyes o no a la oposición recuerda que ellos siguen siendo mexicanos y seres humanos que tienen familiares y exponerlos de tal manera al grado de enseñar sus caras es algo que aunque no estamos diciendo que están incitando a las personas a atentar en contra de los diputados lo que sí expresamos es que hay que ser responsables pues en nuestra sociedad hay muchísimas personas extremadamente fanáticas que sí podrían tomar represalias en contra de los diputados pero bueno estamos acudiendo a instancias nacionales e internacionales para denunciar este discurso de odio este discurso de violencia de incitación a la violencia declaró mariana gómez del campo diputada del partido acción nacional la denuncia se presenta después de que morena anunció el lunes una campaña para exhibir en plazas públicas y redes sociales a los diputados traidores entre comillas que bloquearon la reforma eléctrica tachándolos deben de patrias y traidores del pueblo déjame saber lo que piensas acerca de este tema crees que es correcto exhibir a los miembros de la oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica tu opinión es muy importante no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima la próxima la 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 Gracias.